El cardio, bueno muchas personas, he visto en el gimnasio que más de uno va y entrena, hace el cardiovascular antes del entrenamiento entonces si van a usar una máquina cardiovascular, entonces pueden usarlo como un previo precalentamiento solo para que se eleve tu temperatura, entres en calor y todo eso, pero no máximo de 10 minutos la idea del ejercicio cardiovascular es que se use la grasa como fuente de energía ¿Entiendes? Entonces, si nosotros entrenamos pesas, la idea es que en el entrenamiento de pesas, en el entrenamiento de hipertrofia usemos la fuente de energía del glucógeno que tenemos almacenado en el hígado y en el músculo entonces una vez que hemos terminado nuestra rutina de pesas, normalmente ya nuestra fuente de glucógeno está totalmente bajo, se agotaron entonces es ahí donde podemos hacer un trabajo cardiovascular para usar la grasa como fuente de energía ya que nuestros niveles de glucógeno están totalmente bajo, entonces nuestro cuerpo va a agarrar la energía reserva que es la grasa que tenemos almacenada en el tejido adiposo entonces les recomiendo, obviamente para usar la grasa como fuente de energía nuestro cuerpo no te puede exigir más de la capacidad de tu 70% ya que, como les digo, no tenemos reserva de glucógeno, nuestro cuerpo va a agarrar tejido como fuente de energía y les voy a ser sinceros que es bien difícil para ganar masa muscular, pero va a ser bien fácil para perderlo en ese momento así que chicos tengan en cuenta, restan 220 menos su edad, les va a dar una capacidad máxima de frecuencia cardíaca de eso, de ese número total sacan el 60% al 70% eso es la zona aeróbica, la zona quema de grasa que muchos lo dicen por ahí entonces esa es la zona en la que ustedes tienen que estar ni subir de esa capacidad máxima ni bajar de esa entonces ya saben chicos, el ejercicio cardiovascular es muy importante después de la rutina de pesas, no antes es decir, la intención es perder grasa del tejido adicoso informense un poco chicos, para que ustedes también puedan lograr el cuerpo fitness en el menor tiempo les mando un abrazo fierrero, los quiero mucho, chao chao